Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video No te asentan esto Pero cuando viene la tormenta rápida te vamos a hacer Y que se va volando Ajá, está bien Muy bien, Cap Miren, ahora les andamos grabando acá Debajo de la lluvia Vamos a hacer aquí un chorizo Hagan el chorizo Vaya Vaya Ay, no iba a llegar abajo La verdad, pero no puede estar acostado Abril Gracias Bueno, aquí vamos Estamos haciendo relajos En la calle Y dice mi abuela Todos vos creen que grabar así No, es que no hemos podido grabar por la lluvia Porque siempre está lloviendo Siempre está lloviendo Y ayer, fíjate, a viernes Sol, nos grabamos Porque no planeamos nada Y también en los videos nos preguntan ¿Y yo dónde estás? Ya me va a salir yo A mí me van a comentar también A mí me van a comentar De verdad que estamos peleados A ver qué Ya no sales en los videos No sé qué mala eres Y ni siquiera para el mío subo Tal vez que en el mío estuviera más activa Subiendo, pero ni para el mío estirado casi No me queda mucho tiempo Pero... Pero aquí estamos Hay música Nos va a tocar Bueno, le queríamos grabar el camino De donde íbamos Pero como hay música Hasta aquí lo vamos a dejar Sí Allá vamos a seguir Vamos a continuar allá Ya... Ya... No... No... No No... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 from. Gracias. No hombre ya se acabó ¿Y para qué van a poner? Listo Si hace falta más le vamos a poner más otro poco ¿Y para qué ibas a poner? Y qué chiva la gotita Sí, les digo que está bien bonita Tú la vas a botar ahí Como que son de un... Bonita sea De los carros Se le echan un... ¿Se le echan qué? Quinta chiva Ah, vos decimos... Ah, escape De un café Un turbo le iba a decir Por decirle escape Vaya, pusimos el cafecito A ver si le va a hacer falta más café o... Solo con cualidad de mamá Venimos a molestarla ya como le vamos a poner Gracias para el foco va a ser A ti A ti se lo lleva Es que está como está bien oscuro Y aunque la quinta y yo no quise Está un poco Ajá, y te ves poco de nos ayudó a mí Para ver ¿Qué hace más? Y aquí en El Salvador hay alerta A María Nosotros estamos en alerta a María Ajá Pero en la zona costera dicen verdad En la zona costera Alerta roja pobrecito Porque obviamente el mar Ya se le eche a las casas de ellos Que salido Porque allá siempre pasa Porque cuando hay temporal Los pobres de las playas De la zona costera Siempre la sacan Sí, sí A veces las mueven Nos llevan a ver Como el perro Pero es que ya viene todo La semana desde el lunes Está así Juro Sí Pero gracias a Dios Porque nosotros ya nos estamos decidiendo Gracias ahorita Con el internet se pone mal Ajá Se pone mal a la señal Y al día de Hasta en escuchar Los clases Porque con el ruido De la lluvia No escucharon Sí, porque la vez pasada Si estuvo una semana Que todavía sería muy en clase Y no lo cancelaban Y no se ponían de acuerdo En que Ah, le vamos a dejar material Ajá No sé así la daban Entonces Sí Pero señor Lito es así Sí Nos quejábamos los universitarios Sí No, a ver Les comentamos ayer Ajá No olviden también De dejar su bonito comentario Y like Así es Adiós Así es Adiós Adiós